Y en el marco del Ateneo del Tercer Siglo, Adolfo Loreal nos visita aquí en la ciudad para contarnos acerca de la visita de la diputada Marcela Campagnoli, hermana del fiscal, ¿verdad? ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido. Bueno, contanos de qué se trata este espacio para poder hacer esta difusión. Sí, Marcela Campagnoli es la hermana del fiscal Campagnoli. Ellos tienen una... bueno, comparten la profesión, son ambos abogados. Y ella tiene una larga trayectoria en lo que es la justicia, lo que es la gestión pública. En educación también ha trabajado mucho. Perdón. En educación. Bueno, ella viene también de un profesorado de historia, así que ha trabajado mucho en educación secundaria y universitaria. Hoy día es docente universitaria en su materia, en la materia de Derecho. Y, bueno, y ha ocupado diferentes funciones públicas, ha sido concejal, ha sido secretaria de Educación en el municipio de Pilar. Así que, bueno, viene con una trayectoria importante, pero más que nada nos interesa en esta oportunidad por el tema de todo lo que compete a la justicia. Así que desde el Ateneo, el tercer siglo, entre este ciclo de espacios de reflexión que se propone el Ateneo, ¿querés que te cuente un poquito esto? Sí, contanos acerca de la charla, porque la justicia es algo que uno habitualmente, en todo momento, en los momentos más inusitados uno dice, y si no hay justicia, es un tema que nos compete a todos y que todos estamos interesados en que realmente se haga justicia cuando pasa algo, ¿no? Perfecto. Esta charla abierta, ¿a quién va a estar? Mira, hace dos años estábamos con Andi Arena, que está sentadito allá, 2015. Estábamos sentados allí en ese lugar y estábamos ahí en vísperas de las elecciones nacionales y se llevan a determinar, digamos, elecciones ejecutivas y las de medio tiempo en los legislativos. Y nosotros conversando allí dijimos, y yo dije en un momento, este es el tiempo a mi gusto para la justicia. Digo, hay un poder en este país que tiene que ponerse los pantalones largos y que tiene que trabajar, digamos, en pos de volver a establecer un orden. Nosotros lo hemos conversado muchas veces, el avance de una civilización, el desarrollo de la humanidad tiene que ver con cuestiones muy elementales. Entonces, una de ellas es el orden, ¿sí? Digo, si no hay orden, hay caos, hay barbarie, es la vuelta a la barbarie. Entonces, tiene que haber libertad de expresión, tiene que haber libertad de derechos, tiene que haber ampliación de derechos, tiene que haber convivencia en la diversidad, ¿sí? Seguro. Pero todo eso requiere de un cierto orden. Y ese orden es normado, es una norma. Esto se puede, esto no se puede, esto está bien, esto está permitido, esto está prohibido. Y ese es el lugar de la justicia. Entonces, expresiones como la que vos acabás de citar, se siente que es injusto. Ahora, el peligro de la ausencia de justicia es la justicia por mano propia. Por mano propia, que se está viendo lamentablemente en muchas ocasiones, porque este dicho que vulgarmente se dice, la justicia lenta no es justicia, porque pasan años y años y es apelado y otra vez vuelve a apelar y pasa la cámara alta, la cámara baja. O sea, digo, todas estas estrategias que uno siente que a veces hasta te toman el pelo, el que es víctima realmente la pasa mal. No sé, hay mucho para decir ahí, me viene a mente a lo que vimos hace un par de días atrás, donde un determinado barrio, la comunidad de un barrio, se arma aún con palos para salir de noche, digo, de una manera tremenda, dicha a cazar delincuentes. Entonces, digo, me parece que llegamos a una situación terrible que marca, de alguna manera, ausencia de instituciones del Estado en cuanto a la protección de la gente. Digo, se supone que la gente trabaja, estudia, paga sus impuestos, responde a... Que el que roba no va preso o no tiene lo que... Y robemos, total, a nadie le pasa nada. Bueno, la propuesta, digamos, del Ateneo, digamos, es dual. Por un lado, el Ateneo lo que genera es un espacio de reflexión, lo que intenta el Ateneo del tercer siglo, es generar un espacio de reflexión dentro de la comunidad, donde hoy ya hay comisiones que están trabajando en salud, en educación, en seguridad, en justicia, en deportes, en diferentes temas, miembros de la comunidad que tienen ganas de participar, se acercan, se han acercado e integran comisiones. Esa es una parte. La otra parte son las actividades que junto con Marcos Nicolini, con Carolina Gutiérrez, bueno, todo un equipo de gente coordinando estos Ateneos, organizamos estos ciclos de charla, ¿para qué? Para atraer disertantes a la ciudad que nos ayuden a pensar estas problemáticas y a encontrar alternativas, digo, no solamente a seguir pensando, sino es tiempo también de acción, de generar acciones. Ahí está el punto, en la acción, porque todos estamos de acuerdo que necesitamos un orden en la sociedad, como vos bien decías, pero creo que falta la acción. Y fíjate vos, esto también lo conversamos muchas veces contigo, nosotros pertenecemos a un tandil de las puertas abiertas. Nosotros vivimos en un tandil en el cual la puerta de casa quedaba literalmente abierta. Sí, exacto. Tu auto lo dejaba sin llave. La bicicleta afuera. Y vamos viendo, digo, yo sé el laburo que está haciendo importantísimo y muy serio la gestión actual, el área de seguridad, Tilio de la Majera, digo, lo que está trabajando esa área. Pero no es suficiente, digamos, vemos que ha habido un cambio a nivel nacional donde cada vez que das un paso encontrás un delincuente allí, digo, encontrás un narcotraficante, encontrás miles de kilos de cocaína, etcétera, etcétera. Y esto intenta combatir. Bueno, ahora va a Rosario, digamos, fuerzas, mayores fuerzas de seguridad para poder limpiar el territorio. Pero es como la frazada corta, van a un lado y dejan el otro. Y toda esta sensación que mañana... Claro, pero no deja de sorprendernos el nivel de delincuencia que aumenta y con episodios cada vez más llamativos. Un episodio llamativo es el otro día el perrito que le robaron a alguien. Decís, mirá la inteligencia de ese delito que no solamente se lleva a lo que hay, sino además se lleva a un perro para poder venderlo. Entonces decís, empieza a ver un delito más sofisticado que juega con el sentimiento del otro, sí, y que produce daños cada vez mayores. Entonces digo... El que quiera charlar de esto porque da para debatir, da para opinar, para escuchar, para aprender, vamos a decir el día y el hora. Marcela Campagnoli, la diputada nacional, mañana, viernes primero, a las 19.30 horas, en el Salón del Hostal de la Sierra, Avellaneda 909. Adolfo, libre y gratuita para toda la comunidad, está toda la comunidad invitada. Adolfo, no me queda más tiempo, un millón de gracias. Gracias, muy amable, muchas gracias por este espacio. Aprovechar entonces viene la diputada Marcela Campagnoli, hermana del fiscal que estará aquí de visita.